a ver si por aquí puedo enviar unos buenos días buenas tardes buenos días buenas tardes 671 operador luis bófalo nueva york soy por aquí simplemente tratando de dar los buenos días de parte la unidad 671 operador luis bófalo nueva york enrique marinero saludo nuevamente claro que sí ya he cruzado antena con usted muy buenos días muy buenos días enrique marinero por ahí de parte operador luis unidad 671 bófalo nueva york espero que hoy mañana y siempre tenga una bendición y un bonito día adelante mi amigo claro gracias mi amigo gracias nuevamente fue ese bonito día bonito fin de semana 671 me quedo por acá en la escucha con un chocolate caliente hace mucho frío chaito 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 y hermano luis 671 allá por nueva york un abrazo cordial caluroso bendiguioles feliz día a ver la otra estación buenos días de leche amarillona adelante que sigue por aquí era de madrugada cuando tempecé a querer un beso a la medianoche y el otro al amanecer era de madrugada cuando tempecé a querer un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Aleluya!